Y pensar en todos los momentos tan amargos que te esperan. Pero no importa. Habrá otros muy dulces que te van a recompensar. Cuando nazca tu hijito, cuando lo veas crecer. Yo no voy a verlo crecer, mamá. ¿Por qué? No voy a verlo. En cuanto nazca que lo separen de mí. Leonela. Voy a darlo en adopción. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Qué disparate es ese? No hay ningún disparate. Lo he pensado muy bien, mamá. Al contrario. Creo que es la forma más razonable y más humana de resolver este problema. Pero deshacerse de la criatura, entregarla así a personas extrañas. Seguramente esas personas le darán cariño, le darán un hogar. Cosa que realmente yo no puedo darle. ¡Pero es absurdo! Yo no puedo concebir que tú estés hablando realmente en serio. Mamá, el niño va a nacer, ya lo decidí. Y creo que tú tenías razón. Sería un crimen impedirle que nazca. Pero entonces, mi amor... El niño va a nacer, mamá, ya te lo dije. No era eso lo que querías, entonces no me pidas más. Pero ¿cómo puedes renunciar a él? ¡Es tu hijo! ¡No es mi hijo! ¿Cómo puedes negarlo? ¡Hijo es el que se quiere y el que se desea! ¡Hijo es el fruto del amor! El que se forma del abrazo de un hombre y de una mujer donde hay ternura y pasión compartidas. Y este ser que llevo dentro de mí no es nada de eso. Para mí sería como un extraño. No lo puedo querer. Leonela. Fue concebido en contra de mi voluntad, por la fuerza. Es producto de un instinto sucio, bajo y animal. Te ruego. Y me recordaría siempre aquel momento de humillación y de vergüenza, mamá. No lo quiero a mi lado, no podría amarlo. Ay, me da horror, me da horror, me da horror oírte hablar así. ¡Es la verdad lo que estoy sintiendo! Por favor, Leonela, mira, vamos a hablar. ¡No vas a convencerme, mamá! Pero es... Mira, mi amor, yo... Ni tus ruegos, ni tus lágrimas van a lograr nada. En esto seré inflexible. Mira, Leonela, mija... Mamá, ya te complací, lo voy a tener, ¿no era eso lo que querías? ¿Ah? No vas a obligarme a quererlo. Pero ¿cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes renunciar a él? ¡Es parte de ti misma! ¡Es carne de tu carne! ¡Es parte de ti misma! ¡Es parte de ti misma! Soy el hijo del hombre al que detesto. Ni siquiera deseo conocerlo. En cuanto dé a luz, que se lo lleven. Pero, Nieves, ¿tú crees que se lo van a dejar a Hera, a Pedro Luis? Mira, no sé. Lo lógico es que se quede con su madre, ¿verdad? Pero quizás hasta se casen, fíjate. Esa señorita, casarse con mi hermano. Sí, con tu hermano. No, mi amor. Entre ellos hay una gran diferencia. Además, con lo que él le hizo. Pero bueno, ¿él es el padre de ese muchachito? Aún así, no lo creo. ¡Ay, Dios! Y Pedro Luis, mira, como que ha perdido la esperanza, ¿sabe? Además, venir a vivir aquí con él, con todos nosotros. Él está tan enamorado. Nieves, ¿qué va? Bueno, pero no le pueden negar al niño, Rafa. Él podrá traerlo, supongo, y formar parte de la crianza del muchachito, y traerlo a la casa, estar con él, ¿no? ¿Crees tú? Con uno que no es tuyo. Ya te estás ilusionando con los hijos de los otros, en vez de los tuyos. Ay, Rafa, por favor, ya te dije que no habláramos más de eso. Y tú, y tú sigue con la cosa. Bueno, ¿se puede? Ay, chico, me asustaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No hay que venir por el fondo. Escóndiéndome, doña Delfina. No, no te preocupes, ella está en la iglesia. Menos mal, porque esa albita la tiene cogida conmigo, chico. Cada vez que me ve, tremenda descarga. ¿Sabes qué me ve? Siéntate, siéntate. ¿Quieres un cafecito? Sí, mi amor. Sí, mi amor, gracias. Mira, ven, que hay la vida de Pedro Luis, mano. Ah, no, él no está aquí. Él está buscando trabajo. Bueno, mira, vine a decirle que se presente urgente en la imprenta. Ay, ¿no le engancharon? ¿Qué? Me engancharon para liquidación, mija. Ay, qué bueno. Oye, pues tú estás bien amarras, porque estás como pasote. Ay, perdóname a ti, no es que se me olvide. ¿Tú sabes qué, Rafa? Tú tomas café sin azúcar. Uy, ¿y usted se toma eso así, compadre? Qué remedio. Así sí, ¿eh? Su azucita sí. Así es otra cosa. Bueno, y volviendo al tema. Eso que le pasó a Pedro Luis, le pasó por gafo, porque bastante que se lo decía yo. Mira, mosca, Pedro Luis, mosca, te van a botar. Y ahí está. Casi Dios lo botó. ¿Te das cuenta? Sí, es que hay que ser responsable. Y perdió el empleo. Sí, no. Mira, y supieron que la tipita está... Sí, ya lo sabemos. Y Pedro ha tomado eso con mucha responsabilidad, ¿sabes? Lo del muchachito. Muy en serio. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Total, que ese muchacho a lo mejor ni llega a nacer. Ahora se le ha metido entre ceja y ceja de que va a tener a esa criatura. Pero, ¿qué es lo que pasa con mi hija, Joaquín? Es que ha perdido la cabeza. Me va a desacreditar, me va a hundir socialmente. La verdad es que yo no me explico su actitud, porque ella estaba conforme con liquidar ese asunto. Ahora, no sé por qué se echó para atrás. ¿No será que ese individuo ha influido sobre mi hija? ¿Habrá algo entre ellos? No, Leonero, no. ¿Cómo se te ocurre? Una muchacha como Leonela con ese bruto. Es que trató de imponerse. Actuó como si tuviera derechos. Oye, Homero, ¿no será que pretende obtener una buena tajada de la situación? Leon, ¿qué quieres decir? Bueno, chicos, sacarte dinero. Justamente yo estaba hablando con Selenia de ese asunto. Hola, queridos. Ah, mira, aquí justamente llega. ¿Cómo están? Ahí. Bueno, me imagino cómo te sientes, Homero. Lo de Leonela no tiene nombre. ¿Qué te parece? Yo que la he criado dándoselo todo. ¿Y tu mujer la apoya? No, tu hermana es otra. Sí, sí. Pero tú bien que te dejas dominar. Bueno, ¿pero qué quieres que haga? Ella dice que si le da una crisis en el estado en que está, podría perder el juicio. Ya lo ha perdido, querido. Ay, qué horror, qué horror. No quiero ni pensar que esto trascienda. Que se sepa que mi hija está embarazada. Ojalá no se sepa nunca de quién ni cómo fue. Me moriría de la vergüenza. Ah, sí. Pues prepárate, querido Homero. Porque ese vagabundo seguramente va a querer sacarle partido a lo del hijo de Leonela. Ah, entonces quiere decir que por eso está interesado de que ella lo tenga, ¿no? Sí. Es muy... Fíjate, Selenia, ahora mismo le estaba advirtiendo de ese peligro. Mira, Homero. Mi consejo es que te lo quites de encima. Y no creo que resulte demasiado difícil. Entonces, ¿es verdad eso, Pedro? Sí. ¿Pero cómo es posible que una mujer no quiera a su hijo? No sé ni de manía. Mira, yo también me lo pregunto. Yo tampoco puedo entenderlo. Bueno, como es mío, pues, y ella me odia, entonces ha volteado todo el rencor ese contra el muchachito. Pero es un inocente, Pedro. Pero es que yo no puedo creer que... Yo estoy tratando de evitarlo. Estoy tratando de evitarlo. Figúrate que hoy me planté enfrente de su casa. Para vigilarlo. Pero no salió. No salió. Y ando con una angustia por dentro. Una angustia y en cualquier momento pueda pasar eso. ¿Tú sabes lo que es que yo no pueda salvar a mi hijo? Ay, Pedro, por favor. Es que ese muchachito es mío también. Ella tiene que entenderlo de que es mío. Y ella no puede hacer lo que le da la gana con ese muchacho. Hola, hijo. ¿No seguiste algo? Bueno, no, es que... Las obras del metro están un poco demoradas, papá. Bueno, pero... Con los reales que me dieron de las prestaciones, nos está entrando un airecito. Ay, pero eso se va en un desigamén. No sé, yo debiera salir por allá a ver si encuentro algo que hacer. Pero no, abuelo, si usted no está para esos trotes. ¿Cómo que no? Pero yo puedo colocarme, yo puedo trabajar. Pero, Mía, si tú estás hecha para la casa, para quedarte aquí en la casa, ¿por qué no esperamos un momentico? Y en lo que se acabe en los reales, nos endeudamos. Miren, nuestra familia siempre ha sido pobre, pero nunca le ha debido ni un centavo a nadie. El dinero. El bendito dinero ese. Buenas, buenas. 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 ¿Qué desea? Quiero hablar con él. Pero, ¿quién es la señora? Eh, bueno... No, 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 no